Bienvenidos a... Pueden ir a verlo en ese video Para no hacerlo tan repetitivo Ahora si, ¿te parece si comenzamos? Empecemos Arrancamos con Fire Force Tenemos título, autor, loguito de Panini Tomo número 29 Por la parte del lomo, lo mismo Y por la parte de atrás, mi nombre suma en código barra Página de Panini Y no sabía que es para mayores de 13 años Recuerden que este tomo es de apro... Esto no fue editado Les juro que no, me vino así La corrección de la bolsita, vino al revés Pero igual no pasa nada chicos No fue un error grave, dale, dale No, no fue un error grave, pero realmente sigue siendo un chiste Venimos acumulando Sí, hoy es el día de los mandatos Igual nada, vino al revés, nada más el tomo Esperemos que esté bien adelante Recuerden que este tomo es de 11,5 x 7 cm Y tiene aproximadamente 200 páginas Y si nos viene con cenizas adentro, es temático de Fire Force Claro Bueno De hecho, ya que está, otra vez chicos Tema de Doctor Stone Bueno, acá Tiene pegamento de vuelta En todo el lomo Pero bueno, no sé Claro, pasa que como decíamos antes Como se aumentaron los precios Ahora nos vienen con más pegamento Y más pintura de la necesaria Bueno Acá vamos a tener Fire Force La cual es una serie Es un shonen de acción Aventura Y un montón de fantasía En el cual vamos a tener a nuestro protagonista Que viven en una sociedad un poco extraña Donde de repente la gente empieza a incinerarse de golpe ¿No? A estas personas las empiezan a llamar los infernales Y existen unos escuadrones que se encargan justamente de exterminarlos Que son justamente como escuadrones de bomberos Resulta que estas fuerzas especiales tienen también poderes Y pueden algunos controlar y generar llamas Y otros simplemente controlarlas Así que bueno En particular el escuadrón número 8 Es el que está nuestro protagonista Y va a tratar de descubrir Quien está creando artificialmente a estos infernales Y tratar de detenerlos para que no se sigan propagando Así como también descubrir un montón de cosas de su pasado Que son un misterio Una historia muy entretenida del creador de Soul Litter La verdad que si les gusta ese estilo Tiene muy similar el estilo de comedia Y también de dibujo ¿No? Llegando al fin del tomo Tenemos la página de Legales Con el alto lo estás leyendo más Por las dudas Vale aclarar Esas cosas que vieron Son efectos hechos a propósito No es que acá vino fallado ni nada Por las dudas Siempre aclaramos Fire Force Ese efecto así Como si fuera que se está quemando ¿No? Sacamos bolsita Para aclarar Y que no pase nada Tenemos Boruto Con el título Autor Editorial Perdón Sí Editorial Panini Logito de la John and Jump Toma un número 19 Por la parte De lo mismo Y por la parte de atrás Mi resumen Codo barrio Y página de Panini Este tomo También es de 11,5 Por 7 centímetros Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y acá tenemos lo que sería La secuela de Naruto En este caso Es Boruto Next Generation Justamente trata sobre los hijos De nuestros protagonistas De la serie clásica de Naruto Y bueno nada Acá vamos a tener Al hijo Que tiene un manga Y nadie lo quiere al hijo Sino que todos quieren a Kawaki Pero bueno Nada El manga que nadie pidió Pero que todos En el fondo quizás queríamos Vamos a ver la continuación De estos muchachos Después de que justamente Se libró esa batalla ninja Para tratar de lograr la paz Vuelven a surgir enemigos Y ahora los encargados Son esta nueva generación Un manga muy entretenido Que bueno Creo que muchos No le quisieron dar la oportunidad Pero si se la dan Puede ser bastante interesante Contanos Vos que te gustó O no te gustó A mi me gusta Pero me gusta Por Kawaki Con Samante Pero bueno No sé Llegando al fin del tomo Tenemos que pasar En el siguiente tomo Y la página de Alegres Con el alto Lo estás leyendo mal Perdón Te interrumpo Más entretenido que el anime O te quedás con el anime No 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 me quedo con el manga El anime tiene demasiado relleno Creo que más que Naruto Incluso Sacamos bolsita Tenemos título Toma el número 13 Autor Lo visto De Parini Por la parte Lo mismo Por la parte de atrás Mini resumen Código barra Página de Parini Nos aclara que es para mayores De 13 años Este tomo es de 13 por 18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Y de qué trata esta historia Acá vamos a tener Nuestro protagonista El cual Termina teniendo un accidente Y renace en otro mundo En ese mundo En el que renace Él aparece como si fuera un bebé Y resulta que Puede utilizar hechizos Como empezó a usar magia Desde muy temprana edad Se vuelve muy poderoso Y mantiene todos los recuerdos De su vida pasada Como él era un hikikomorius Una persona que no quería salir De su hogar Y no tenía interacción social Trata de hacer lo opuesto En este mundo Y tratar de no tener arrepentimientos Así que va a intentar Darlo todo de sí A diferencia de como lo hizo En el otro mundo En el que estuvo Y nada Acá va a tener Que pasar por un montón De aventuras Porque resulta que Un extraño rayo Los termina Teletransportando a él Y a su familia Y a un montón de gente más A un territorio desconocido Y bueno Tratan de volver a juntarse La verdad que es una historia Muy entretenida Tiene también una novela Siempre el manga Al final nos pone Unas partes de la novela Y bueno nada Creo que fue el anime De temporada En las últimas veces ¿No? Llegando al fin del tomo Tenemos la página de Legales Con el autor ¿Lo estás leyendo más? Por las dudas El manga no es tan zafado Como el anime Y creo que lo más zafado Creo que es la novela Pero no estoy seguro Continuamos con nuestros colores Tenemos el título Termino 3 Autor Logito De Panini Por la parte Lo mismo Y por la parte De atrás Mini Resumen Código Repagina de Panini Nos recuerda Que es para mayores De 18 años Este tomo Es de 13 por 18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno ¿De qué trata esta historia? En este caso Vamos a tener A nuestro protagonista Que se llama Sora El cual es un muchacho Que por fuera Parece alguien Común y corriente Y el tema es que En su corazón Siempre reinó la soledad Resulta que Él es un estudiante De bachillerato Que tiene Ciertas preferencias sexuales En las cuales Nada Termina estando enamorado De uno de sus compañeros De clase Que se llama Kenta El tema es que Esto se le oculta A todo el mundo Inclusive a su mejor amiga Que se llama Nao Que es justamente Una de sus amigas De la infancia Un día Sora termina quedando Traumatizado Porque Kenta Y sus amigos Le terminan haciendo Bullying Por sus preferencias Y nada Termina huyendo Del instituto Y se refugia En la playa El tema es que Mientras está ahí Tomando sol Y pensando en las cosas Aparece un hombre De mediana edad Que le confiesa Que siempre había gustado De él Así que bueno Hay que ver Que es lo que le depara El destino A nuestros protagonistas Llegando al fin del tomo Tenemos un epílogo Y la página de legales Con el autor Estás leyendo mal Continuamos con Sean Gris Y sacamos Bolsita Tenemos el título Termino 9 Autor Logito De Panini Por la parte Lo mismo Por la parte Transmini Resumen Codbarra Y página De Panini Este tomo Es de 13 Por 18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Acá vamos a tener Un mundo Donde justamente Nuestro protagonista Es un jugador De juegos basura O sea Esos juegos Que están llenos De errores Y que nadie Quiere jugar El tema es que Un día termina Metiéndose a un juego Que es conocido Como el juego De los dioses Porque es perfecto No tiene ningún error Las cinemáticas Son perfectas Las físicas Del juego Lo mismo Y demás Ese juego Se llama Shangri Justamente Que es el que Le da el título A este Manga Que es un manguo Resulta que Cuando él se mete En este juego Que es un juego De realidad virtual Termina resultándole Bastante sencillo De jugar Porque Porque él estaba Acostumbrado a jugar A juegos Con tantos errores Que a este juego Le resulta pan comido Y es muy habilidoso Pero bueno Al parecer Este mundo Es un mundo Donde nadie había llegado A avanzar Lo suficiente En el juego Y él va a convertirse Como una especie De héroe En este mundo Ya que va a tener Un montón de eventos Que a nadie Le estaban ocurriendo Y a él Le empiezan a pasar Así que bueno Si les gustan Los mangas De este estilo Tipo Sao Tipo Hack Y demás Es un manga Muy interesante Para ver Llegando al fin Del tomo Tenemos justamente La novela Que pasará En el siguiente tomo Y la página De legales Seguimos con Windbreaker Sacamos Bercita Tenemos título Título 1.6 Autor Loguito de Panini Por la parte Del lomo Lo mismo Y por la parte De transmis Y resumen Coda Barra Página Panini Nos aclara Que para mayores De tres años Este tomo Es de 11,5 Por 7 centímetros Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y acá Y acá en este caso Vamos a tener A nuestro protagonista El cual es un muchacho Que le encantan Las peleas Que se llama Haruka Sakura Resulta que Es un estudiante De nuevo ingreso Para la preparatoria Furin Una escuela Donde Tiene bastante Mala fama En el sentido Fama de que Todos ahí Son de pelearse Entre ellos Resulta que Él cuando va Decide escalar Ahí Y convertirse En el más fuerte De todos Y vencerlos A todos ahí Luchando Pero descubre Que no eran Como él pensaba Sino que Se lleva una grata Sorpresa Y todos Creen mucho En lo que sería El trabajo En equipo El compañerismo Y demás Así que se termina Encariñando con esa escuela Y con el pueblo Al que estos estudiantes Siempre ayudan Un estilo A lo que serían Los mangas Estilo Tokyo Revenge Y demás Porque son justamente De pelea De pandilleros Y demás Así que bueno Si les gusta ese tipo De historia Puede llegar a ser El manga que les guste Llegando al fin De todo Tenemos la página De legales para el alto Lo estallé yendo mal Continuamos con Slime Sacamos bolsita Tenemos Título Tomo número Tomo número 10 Autor El Trial Panini Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Mini Resumen Codo barra Y no soy slime Que es para mayores De 13 años Este tomo Es de 13 por 18 Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Y acá vamos a tener Nuestro protagonista El cual se llama Satoru Mikami Es un muchacho Que justamente Termina Teniendo un accidente Y fallece Cuando va a hacer eso Termina reencarnando En un nuevo mundo Pero acá Como que tiene Un poder Muy particular Porque Le empiezan a nombrar Más o menos Las habilidades Que a él le gustaría Tener y demás Y termina teniendo Unas habilidades Muy interesantes Como por ejemplo Una habilidad única Que se llama Depredador Que le permite Justamente Todo lo que consume Absorber sus habilidades O poderes Y otra Que se llama Gran Sabio Que le permite Tener conocimiento Básicamente infinito El tema Y acá La parte chistosa Es que Como tiene esos poderes Se termina convirtiendo En un slime El monstruo Más débil Y más bizarro De todos los que Uno puede llegar a conocer Y también El más infravalorado Digámoslo así Así que bueno Nada Con esa nueva vida Que él va a llevar Termina descubriendo Que en realidad Podía llegar a estar Más roto De lo que Él pensaba Porque como si Esto fuera un manga Y él fuera el protagonista Va a terminar Teniendo los poderes Más fuertes De todos Llegando al fin del tomo Tenemos unos detalles Adicionales La página De legal El alto Lo estás leyendo mal Es una historia Bastante cómica De hecho Continuamos con Jujutsu Sacamos bolsita Tenemos título Título número 23 Autor loguito De Panini Por la parte del Lomo lo mismo Y por la parte de atrás Mini resumen Codo barra Y página De Panini Perdón Que nos aclara Que es para mayores De 13 años Este tomo Es de 11,5 Por 7 centímetros Y tiene aproximadamente 200 páginas Bueno Creo que todos Conocen Jujutsu Kaisen Es uno de los animes Aujes de hoy en día El mangas también Obviamente Y si no lo conocen Conozcanlo Si, si, si Y creo que es el salvador De este editorial Porque es lo que Más tiende a vender En este caso Vamos a tener A nuestro protagonista Que se llama Itadori El cual es un muchacho Que está en el club De ocultismo Pero un día Termina encontrando Un objeto maldito Que al destrabarlo Empieza a traer Un montón de maldiciones Hacia él Resulta que para Tratar de salvar A sus amigos Él termina Comiéndose ese objeto Maldito Y así termina Poseído por una De las maldiciones Más poderosas De todas En ese interino Le ofrecen Dos opciones O lo Eliminan ahí En el momento O él se pone A recolectar Todos los fragmentos De esa maldición Tan poderosa Que él ingirió Para así Terminar de ingerirlos Y ahí recién Lo eliminan Junto con la maldición Entonces así Lograrían exterminar Una de las maldiciones Más poderosas Que hay Junto con su vida Él dice Pucha Que ofertón Así que termina Aceptando Y así se une A la academia Jujutsu Para poder aprender A controlar Esos poderes Que él pasó A obtener Y bueno Nada Creo que todos Más o menos Tienen una idea De este anime En general ¿No? Llegando al fin Del tomo Tenemos unos detalles Adicionales La página tele Que hablas Y el alto Lo estás leyendo mal Y yo tengo que decir Goyo No Continuamos con Yu-Gi-Oh Este salió Anteriormente Y este es el nuevo De esta semana Tenemos el título Como siempre En dorado Medio Medio Metalizado Con el autor Lobito de Panini Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Mini resumen Código barra De la página de Panini No se cree que es Para mayores De 13 años Este tomo Es de 11,5 Por 7 centímetros Lo que sí Tengo que avisar Que ya no se notan Tanto los triángulos O sea Si te fijás Ahí está Está más plastificado Por lo visto Pero los triángulos Que antes tenía Y lo mismo La parte dorada Parece más Como un Marroncito Verdoso Más que dorado Como era antes Que quedaba mucho Como acá Seguimos teniendo El efecto Del pegamento Ah bueno Ese salió Y acá tenemos Otra línea más Pero bueno Estos mangas En particular De Yu-Gi Trajeron bastante Polémica Porque algunos Venían plastificados Otros venían Sin plastificar Los que no venían Plastificados Perdían la tinta Otros quedaban bien Y demás Pero bueno Y acá tenemos Las cartas De los arcanos Que justamente Es del tarot En este caso Bueno Normalmente vienen Con partes más así En dorado Que quedan geniales Están no y no tan así Pero bueno Básicamente acá Tenemos la historia De Yu-Gi-Oh Es un manga Que trata justamente Sobre El juego de cartas Que todos conocemos Pero en este caso A diferencia del anime También va a tratar Sobre otros juegos Y es un poco Más cruda Que la historia Original En esta serie Que son de 22 tomos Así que este es El tomo final Que justamente Tiene aquí en la mano Nos van a mostrar Justamente Cómo es el vínculo Entre Yu-Gi y Yami Como pueden ver La diferencia De portadas Es tremendo Deme un segundo Eso si quería Mostrarlo bien A mi me sorprende Nunca vi Tanta diferencia En tomos En general De Yu-Gi O sea Creo que les podemos Mostrar todos los tomos Los 22 tomos Y todos tienen algo Así de ese estilo Distinto Y no para bien Y lo peor de todo Este no salió el mes pasado Salía este mes Sacaron los dos El mismo mes Y miren la diferencia Y por las dudas Los dos tienen El mismo precio Si si no Pero bueno Que les se lo hacen Lo que si Estaba notando Ah genial No se saca Quería saber si se sacaba Pensé que se sacaba Pero no Trae eso Si que Que contiene detalles En blanco Que voy a intentar Sacarle foto Porque no se nota Ah no no Pará Es que eso se tendría Que poder sacar Bueno ahí escucharon El ruido Gracias por acompañarnos Claro Esta es una postal Que si trajeron Esta no me acuerdo Si la habían Enunciado o no Pero esta si vino Así que bueno Nada Una postal Y acá tenemos La carta final De los arcanos Del tarot La verdad que En este si se nota Bastante el dorado Y queda muy bien Bueno como decíamos Acá nos vamos A contar justamente Como Shui y Yami El espíritu Dentro del rompecabezas Empiezan a tener Su relación Como afianzan Sus vínculos Y originalmente Antes de que estuviera El tema de las cartas Había un montón De juegos En los cuales Justamente decíamos ¿Por qué en este momento Están con unas cápsulas? ¿Por qué pasa esto En tal juego De tal consola? Bueno acá está todo explicado Porque en realidad Había juegos de todo Eran todos juegos de azar Donde ellos apostaban Básicamente su vida Porque el reino de las sombras Era básicamente El más allá Así que nada Una historia Muy entretenida Que es mucho más divertida Y enganchante Que la del anime También mucho más cruda Y la verdad que bueno Una edición Que es sacando Las falencias Que se pueden ver En todos los tomos Es un lujito La edición Porque realmente Está muy bien Pensada No sé si hecha Pero muy bien pensada Recuerden que Con estos tomos De Yu-Yu Tuvimos muchos quilombos Sobre todo los primeros Que se quedaba la tinta De lo que es esto Sin plastificar En las manos Que se salía Justamente Esta imagen Muchas cosas Solo para avisarles Yo diría que En el tomo final En el tomo que terminó Por fin le encontraron La vuelta Porque realmente Queda muy estético Queda bastante bien Hace el efecto Y está bastante plastificado Lástima que fue En el tomo final Porque en el tomo anterior Ya ahí No se notará Yo no puedo traer Que no se noten Los triángulos Realmente Y los vuelta Lo mismo Los sacaron El mismo mes Yo ahora Fuera de chiste Entre todos los problemas Que tuvimos Y demás Yo a veces no entiendo Si tienen Distintas imprentas Donde hacen El mismo tomo O como hacen Pero hay tanta Tanta diferencia Que la verdad Que es impresionante Si les llega a interesar Y quieren que hagamos Un video exclusivo Con los 22 tomos De Yu-Yu Y mostrando estas diferencias Y mostrando un poco Las cartas del arcano Que trae Y todo lo demás Déjenoslo en los comentarios Y podríamos estar haciendo El video próximamente Bueno y llegamos a la parte De los precios Y contanos Que tenemos para acá Bueno tenemos Doctor Stone Fire Force Boruto Mushoku Nuestros colores Shangri Y Windbreaker Y la vez que meten Slime A 6 mil pesos Continuamos con Jujutsu Y My Dress Up A 8 mil Pero con la edición Que trae Este Librito Vale 9 mil pesos Y después Continuamos con Yugi También a 8 mil pesos Argentinos Así que bueno Nada El más caro acá Sería el de My Dress Up Siempre y cuando lo quieran Con el librito Que bueno Nada Es un libro de ilustraciones ¿No? Si no vale 8 mil Como ya dijo ella Así que bueno Eso sería todo Por la review Esta semana Si les gustó Denle un like Suscribanse Y nos estamos viendo En la próxima review Bye bye